Y eso fue precisamente el trailer oficial de Buenos Tiempos, una producción independiente realizada por José Paredes, Zero Budget, El Vigilante Studios, High Indle de Álvaro Zendejas y el apoyo de muchos amigos y familiares, Marco Paredes, para llevar a cabo este largometraje que precisamente el día de ayer 27 de agosto se presentó en la Cineteca Tijuana, Sala Carlos Monsiváis, con un lleno total. Lleno total, eso estuvo emocionante. Entonces, mira, pues yo les voy a aventar mis dos centavos de la película. De entrada, lo que acabamos de mencionar, este es un proyecto independiente en toda la extensión de la palabra. Creo que, yo creo que regresando un poquito al tiempo, la única película de ficción realizada en Tijuana con medios totalmente independientes, y con esto me refiero, porque a fin de cuentas dicen todo el cine mexicano es independiente, ¿no? Sí. Pero a esto me refiero sin el apoyo de becas estatales o becas, becas pues cinematográficas, y con el apoyo, sí con el apoyo de amigos y familiares, ¿no? Creo yo, recuerdo, de todos los bienes son santos, de Héctor Villanueva. Héctor Villanueva. Una película que se hizo en 1996, que... Es un clásico que todavía no pierdo, bueno, se ve un poco ya vigente porque está grabado en VHS, pero la historia está súper entretenida. Es una ficción, ¿no? Es una ficción súper entretenida. Y que fuera de los logros intrínsecos, pues, de haberlo hecho totalmente independiente, me pareció una... muy entretenida, sobre todo porque es una visión muy interesante de Tijuana a través de un realizador de Tijuana y no de un realizador de fuera, ¿no? Entonces, creo que ese... me viene a la mente esa, creo que desde esa yo creo que es la última que recuerdo haber visto así. No menciono Tijuanaos Anónimos y Félix porque son documentales más recientes, que sí me gustaron mucho, pero me refiero a ficción, una ficción, ¿no? Entonces, ahora alrededor o aproximadamente 16 años después de lo que fue Viernes de Ánimas, se nos presenta... Viernes de Ánimas, no. Ay, ¿todos los viernes son santos? Todos los viernes son santos, Héctor Villanueva. Pero también eran de Ánimas porque había algo misterioso. ¿Y que era de Tijuana? ¿Qué cosa? Pero eso nos hizo... Eso sí se hizo con apoyo de... Bueno, creo que en todos los viernes son santos también hay alusión como... Ah, no, no, no es de Fantasma. Aterricemos el tema. Entonces, fueron que aproximadamente 16 años, ¿no? De cuando salió Todos los viernes son santos de Héctor Villanueva, se presenta esta nueva propuesta que es Buenos Tiempos de José Ángel Paredes, muy al estilo precisamente de esta película, con recursos totalmente propios, con amigos y familiares. Se presenta esto que es Buenos Tiempos y me gusta porque está muy en el estilo... Bueno, está dentro del género denominado Mumblecore, que está en la vena de las películas de Kevin Smith, para quien no haya visto las películas de Kevin Smith como Clerks, Mouth Rats o... ¿Cuál es? ¿Chasing Amy? ¿Chasing Amy? ¿Chasing Amy? De la época, sí. De la época, ¿no? Que esta se me hace más como tipo Clerks, ¿no? Sí, pues es como trae esa tendencia como de cine independiente, ¿no? Y creo que retrata... Retrata muy bien lo que es la juventud de Tijuana, sobre todo lo que están viviendo estos jóvenes en como que una modernidad muy apabullante, ¿no? Esta frontera que siempre tenemos esas dos culturas, ¿no? Que no nos definimos como mexicanos ni como pochos o vingos. Y desde el look y el lenguaje, ¿no? También. Y, bueno, de entrada esto me gusta mucho y sí lo voy a decir antes de entrar a la sinopsis, sí me gustaría que proyectos como estos se propusieran más seguido dentro de la maquinaria del cine nacional, ¿no? Digo, hay muy buenas películas de cine mexicano, yo soy de los que defienden más el cine mexicano, pero también hace falta un poquito más de cine sobre jóvenes, más dentro de lo que es la vena cómica independiente, ¿no? Eso yo creo que es lo que me gusta. Entonces, para los que no pudieron ver la película ayer, la sinopsis es una trama que sigue totalmente los estándares del cine juvenil, nos narra la historia de tres personajes, que es Nayeli y que es Vicky Chávez, está Ángel, que es Marcio Moreno, y está Luis, que es Sergio Valdés, quienes están a punto de asistir a una fiesta de reunión después de dos años de haber terminado la preparatoria. Y a simple vista, pues vemos estos tres personajes principales, digo, hay muchísimos más personajes, pero principalmente esos tres personajes bien emocionados por la fiesta, sin embargo, por dentro están teniendo sentimientos encontrados, porque se van a encontrar con el pasado, y al mismo tiempo esta fiesta va a representar, no sé, el momento para poder solucionar sus errores o para echar a perder todo su desgarriate que ya tenían después de la prepa. Entonces, esa es en sí la historia, es una película, es una trama muy sencilla, como lo dije al principio, creo que con la que se podría comparar más, yo creo que es con Clerks de Kevin Smith, aunque Clerks no está basada precisamente en una fiesta, sí, al igual que esa película, estamos ante una hora veinte minutos de discusiones y parlamentos, no más de dos sets, o sea, una casa donde se va a desarrollar toda la fiesta y como dos, tres casas, los previos, sí. Ah, y la UABC. Y la Lázaro. Y la Lázaro, al principio. Entonces, creo que Buenos Tiempos basa todo su humor en los personajes, yo diría, digo, voy a utilizar palabras como cuando uno hace una crítica escrita, personajes muy pintorescos y diálogos jocosos. En el buen sentido, creo que el mayor valor de la película es que está precisamente respaldada en la personalidad de todos estos personajes, digo, los tres principales son estos que mencioné, sin embargo, tenemos más como el abuelo, que es Marco Paredes, y tenemos también a Mariana, que es Mariana Cabrera, como Mariana. Entonces, creo que la película logra aspectos muy representativos, no solamente de la región, creo que sí se llega a identificar con las fiestas juveniles, digo, yo en lo personal, digo, yo soy de Tijuana, el señor productor también es de Tijuana, lo discutíamos un poquito fuera del aire, creo que sí representa mucho lo que es las fiestas de aquí de Tijuana. Yo sí creo que la película sí se sitúa mucho en una realidad de la fiesta tijuanense, ¿no? Yo creo que si hay una... Bueno, más porque uno, como estábamos platicando ahorita, nosotros hemos ido a muchas fiestas de ese tipo, si entendemos cómo una fiesta de este tipo se haga, o se lleve a cabo. Muchas veces, no sé si en otras regiones del país, o incluso hasta internacionales, la manera en que se organiza un party, una fiesta, puede ser diferente. Aunque yo lo que resaltaría, fíjate, y no lo... Yo creo que eso es algo que hay que resaltar de buenos tiempos. El cine, cine. A veces el cine mexicano puede hacerse en diferentes partes del país, pero no con la necesidad de estar representando una forma de ser, ¿no? Digo, me viene a la mente Abel, que se filmó en Torreón, pero no deja de ser una película dentro del cine mexicano. Entonces, creo que buenos tiempos, aunque sí se habla con un tono distinto, como la gente de Tijuana, no como norteños, como nos ponen en otras películas, representa no nada más la juventud de la región, sino muchos problemas inherentes dentro de los jóvenes, sobre todo ahorita, ¿no? Que realmente no nomás es de nosotros en esta frontera, sino que a veces la juventud como que no se llega a definir mucho, tiene muchos problemas, broncas que no soluciona, o broncas que las hace más grandes de lo que es. Sobre todo cuestiones emocionales, que eso se llama muy común. O sea, por ejemplo, la película, como ahorita lo menciona Cuauhtémoc, es sobre jóvenes que acaban de salir de la prepa y van a entrar a la universidad, o ya están cursando la universidad. Entonces, es una cuestión de que uno tiene que, de pronto, son dos cosas que pueden pasar, ¿no? Donde uno se puede situar en su momento, en un momento personal en el que nos encontramos emocionalmente, en esas cosas que tú mencionas, donde un problema, donde, ah, es que ella me gusta, no me gusta, o que pasó esto entre nosotros, y que antes teníamos esto y lo otro. Cómo a esa edad lo puedes, a veces lo sacas de proporción, y cómo te puede arruinar o no la vida, ¿no? Y cómo puedes también cargar mucho, también tiene que ver mucho con los fantasmas del pasado, ¿no? Que yo en mi crítica escrita que hice hace como un año, donde tuve una oportunidad de ver una versión avanzada de la movie, esta cuestión de cómo lidiar con, eso también es una temática que se hace en muchas películas, ¿no? Pero aquí se enfoca específicamente en lo emocional de estos jóvenes, de cómo a veces por atraer, perdón, este, por traer cosas del pasado, por seguir cargando con esos fantasmas, muchas veces sigues teniendo problemas en el presente, ¿no? Y creo que eso es lo que hace que logre trascender esta película, los clichés que son necesarios en la película, porque hay clichés en la película, sin embargo estos aspectos hacen que la película trascienda sobre esos clichés, que son necesarios, porque es una película juvenil, tenemos muy bien identificados a los tres protagonistas del cómic roguelip, pero trasciende. No son clichés, sino yo creo que son situaciones generales que todo el mundo, por las que todo el mundo ha pasado. Ah, no, te digo, trasciende, o sea, eso es parte como hasta necesario. Son parte del argumento, creo que las trasciende por ese manejo de los personajes, porque los personajes creo que, a lo mejor hay unos que se identifiquen, yo me identifiqué con aspectos de cada uno de los personajes. Sí. Me identifiqué con algo que hizo el personaje de Sergio Valdés, me identifiqué con algo que hizo el personaje de Marcio Moreno. Yo con Vicky. De hecho, no, de hecho hay cosas de Vicky Chávez que hasta no se lleguen, y creo que eso es lo que, locura de la película que hasta ni siquiera es que sea mujer, y que tú por mujer te tienes que identificar con él, sino que son cosas que uno también ha hecho. Sí. Entonces eso es lo interesante. Entonces, de hecho en general hay un diálogo cuando Paredes está mostrando la escena de la fiesta, cuando ya todos están reunidos, que está poniendo como segmentos de diferentes conversaciones, y obviamente ahorita no me acuerdo específicamente quién habla de quién, ni siquiera son ellos tres, sino también todos los personajes secundarios, donde en cada momento de conversación, están hablando de cosas como de trabajo o de novios, como que hasta incluso los pequeños momentos en los que podemos escuchar a los diferentes personajes, son cosas que entendemos, porque como así tiene problemas de conseguir trabajo, o tiene problemas, por ejemplo hay una muchacha que está diciendo algo de que si te gusta el pito, pero obviamente no se refería a eso, sino que se refería a otra cosa, como que son conversaciones, yo creo que eso es lo que hace exitoso al guión, de hecho eso también se lo comenté a Paredes, lo que hace muy creíble a esta película, y que lo que la hace interesante, es que por ejemplo muchos fallos que tienen los cortometrajes, u otros proyectos, es que por ejemplo, que obviamente es parte de contar una ficción, pero por ejemplo, le dices a un actor, ok, tú no eres un vaquero, pero vas a representar a un vaquero, o tú no eres un policía, pero vas a representar a un policía, entonces yo creo muchas veces las películas fallan, porque son personas, y obviamente si no estás trabajando con actores profesionales, fallan, porque no logran representar 100% el personaje que tienen que representar en papel, pero por ejemplo, en este caso, seguramente el trabajo de directorial de Paredes, fue decirle a cada uno, bueno, tú represéntate a ti mismo, entonces, ¿cómo vas a actuar mal si estás siendo tú mismo? y estás diciendo cosas, que a lo mejor tú dirías también en la vida normal, entonces eso es como locurada, yo creo que por eso también buenos tiempos se mantienen, porque estás viendo personajes reales, nadie está fingiendo ser algo que no podrían ser en la vida real. Sí, y creo que eso hace que se mantenga el interés de la película, y que no necesite ningún adorno cinematográfico, o sea, porque al trascender en ese tipo de aspectos, o sea, ya no ocupas hacer malabares con la cámara, ni mucho menos, es que es historia sobre puesta en pantalla. y eso hace que el público se mantenga atento a la película, o sea, ya dejas de lado todo lo demás, ¿no? Entonces, digo, las actuaciones son generales, como dicen este tipo de películas independientes, son amateurs, poco pulidas, pero en ningún momento sacan de la historia, creo que son parte de, son hasta funcionales, ¿no? dentro del aspecto que está funcionando la película, creo que aquí lo más importante es que el estilo está sobre la... Es que es parte también del género, pues es parte de la... Es que es una película tan sencilla, que el estilo es lo que sobresale, porque hay mucho humor, hay el manejo de mucho, bien manejado, porque hay una manera... Sí, la sala estaba abriéndose cada cinco minutos, eso está impresionante. La hace muy accesible, y también me gustó, lo platicaba, logra mezclar la comedia y el drama. Sí. O sea, hay comedia, pero también hay momentos... Eso está muy suave, hay momentos donde, completamente cómicos, pero inmediatamente en la siguiente escena, o sea, la película toma un tono así, muy serio, y se siente así que la sala está a la expectativa, ¿no? Y después hay otro, sobre todo el personaje de Marcio, yo creo que él es el que tiene los más momentos cómicos, que también por estos flashbacks de otras situaciones, y es como... Está curada porque la gente... Y también te puedes identificar, ¿no? Que, por ejemplo, Marcio es como... También tiene por ahí algo de que algo pasó alguna vez en una fiesta, y ahora se vuelve a encontrar algo en esa morra, y es como... Y fíjate que eso, yo creo que también es... Al tener esos personajes, esa manera de contar a la que no ocupa malabras cinematográficos, ese estilo... Sí. Como tú dices, la película se puede identificar tanto con jóvenes, que es en teoría lo que se está marcando. Y aparte es Zero Budget, ¿no? O sea, el nombre de la productora lo dice, sabemos que Paredes lo hizo, hizo la película por su necesidad de contar una historia, y como que suene raro por sus pantalones, ¿no? Entonces, es el valor de emprender una producción de ese tamaño por ti mismo, tardarse tres años en terminarla, o sea, son cosas que tú ahorita lo estabas mencionando, a veces se justifican, ¿no? Y son parte, y como también dices tú, Sara, son parte del encanto de la película. No, a lo que iba es que... La película a lograr eso se puede identificar tanto con el público joven. Vimos mucho público adulto en la sala, que también le gustó, y de hecho la película también puede funcionar para... hasta para hipsters, ¿no? Sí. Que andan buscando... Sí. ...una obra que esté totalmente alejada del mundo de Hollywood, ¿no? De mainstream, ¿no? No, eso no es Hollywood, ¿no? Entonces puede hasta funcionar. O sea, yo digo que puede funcionar para todos, jóvenes, adultos y... Y fíjate, creo que yo tenía esa duda cuando la fui a ver. Yo tenía la duda de que... de que iba a ser interesante para el público adulto, porque como digo, como tiene muchos temas para jóvenes, se supone que acaban de salir de la prepa, o sea, cuando para mí el público son de los 18 a los 24, 25 años, ¿no? Sí. Y al final escuchamos comentarios, pues, de gente ya mayor que le gustó mucho la película, ¿no? Y se entretuvo. Eso también demuestra el poder, ¿no? Del film, donde... Cómo es... Digo, yo tenía esas dudas porque, pues, yo creía eso, ¿no? De mala forma y como que... Eso también me sorprendió, pues, ¿no? De que abarcó también este... Y que son... Y digo, para concluir, nomás esta pequeña opinión, de que son historias que nunca vemos tampoco en pantalla, pues, así hemos visto muchas cosas y dramas juveniles, pero, por ejemplo, unas situaciones como estas, nadie se toma el tiempo de contarlas, de escribirlas primero y luego de ponerlas en pantalla, ¿no? Mucha gente siempre se quiere ir por el espectáculo, por el desmadre, ¿no? En pantalla o cosas muy complejas y no hablo del cine mainstream o ni siquiera el mainstream mexicano, ¿no? O sea, por ejemplo, hasta incluso Colosio o yo qué sé, o Pastorella, por ejemplo, son películas mexicanas, pero sí tuvieron... Sí se ve que hay un budget que se invirtió en cosas. Aquí estamos hablando de un productor, un realizador que de plano invirtió mínimo, porque era... Entonces, este, si... Son historias que cuando ya tienes a tu disposición dinero, a veces ya te atreves a contar como, ay, aquí es la escena de helicóptero, ¿no? Esta película simplemente contó una historia que, gracias al mismo budget limitado que tenía, nadie más nunca va a contar ese tipo de historias, pero que obviamente en Estados Unidos llevan años contándolas, como dice esto hace rato, desde Kevin Smith, desde el movimiento Mumblecore, hasta Duke Lehmann... El cine independiente, y por lo mismo, ¿por qué el cine independiente cuenta esas historias? Porque es lo que les alcanza, y es lo que pueden producir, y al pero lo curar, ante todo, es que sea entretenido, y yo creo que Buenos Tiempos, te hace pasar un buen tiempo en la sala, y yo creo que eso es lo mejor de todo. Yo lo que iba, yo creo que voy a como... voy a unir la opinión con lo que acabas de decir, este, yo también finalmente quiero decir que para... que Buenos Tiempos, se trata de una... aunque muy modesta, se me hace una muy buena película, como su nombre lo dice, Buenos Tiempos. Sí, es un buen tiempo. Creo que combina, lo menciono, la perfección, lo que es la vulgaridad, el humor, el drama, este... refleja los problemas de morros de aquí, de Tijuana, pero también en general, o sea, no nomás de aquí de Tijuana, sino también te puedes identificar con él. Creo que... O sea, tenemos... bueno, ahorita vengo, voy a... Sí, un corte. Voy a hacer una... Ah, ok. Me quedo yo entonces... Coctemo va a atender, parece que el invitado ya llegó aquí, pero ahorita Coctemo va a concluir la historia. Les voy a terminar la historia. Este, me parece que hasta el momento, digo, José Ángel Paredes tiene varios, tiene varias cortometrajes anteriores a este, hasta el momento creo que este es uno de sus mejores trabajos, hasta el momento es uno de sus mejores trabajos, creo que siguiendo la inspiración como lo mencionamos hace un momento de Kevin Smith, Doug Lehman, sabe interpretar a partir de su estilo lo que es esta película, donde sí me gustaría destacar que a pesar de la carencia de medios, logra decir lo que quiere decir. Entonces, eso para mí yo creo que es lo más interesante de esta película, y además que, hay que decirlo, tuvo el apoyo de familiares y amigos, de profesionales, que sin un sueldo, sino con las ganas nada más de hacer la película, estuvieron participando con José Paredes, y esto me refiero desde el principio de la película, que estuvieron personas como el mismo Marco Paredes, Álvaro Sendejas, hasta la mitad y casi el final de la película, donde se integraron personas como Manuel Alejandro Anel, Miguel García G, que también hay que mencionarlo, estas dos personas, Manuel Alejandro, que se integró al equipo de postproducción, y Miguel García G, quien se encargó de que se exhibiera esta película, que la pudiéramos ver en pantalla grande, como se debe de ver un largometraje, son las personas que se integraron a este equipo, y que lo lograron, yo creo que al final, lo que yo digo, y lo que falta de esta película, yo la dejaría tal cual está, no le cambiaría nada, nada más, la tarea que sigue para estas personas, tanto para José Paredes, y los que están involucrados, es buscar una buena distribución con la película, principalmente organizarse muy bien, y saberla manejar en festivales, y conseguir un buen distribuidor, para que esta película, no nada más se esté exhibiendo, en lugares culturales, aunque es una sala de cine tal cual, sino también, me refiero a salas comerciales, que es lo que todo mundo busca, entonces, yo creo que esa es la tarea que sigue para ellos, como realizadores, nada más decir que sigue con la película, no la dejen nada más ahí, si me está escuchando ahorita José Paredes, no la dejen nada más ahí esa película, sino que sepan trabajarla, y conseguir un distribuidor, que es lo que toda película quiere, exhibirse en cines.